¿Cómo considera usted que nuestra comuna de Rengo está administrada? Por el momento considero que está bien porque se ve harto progreso en cuanto a los arreglos de heredas, el mochizamiento de las áreas verdes y se ve un desarrollo más participativo dentro de toda la comuna. Lo que puedo agregar es que lamentable es el paro de los estudiantes, pero yo creo que el gobierno va a tener que torcer la mano y darle el favor a los estudiantes. Bueno, que haya más trabajo, pueblo bueno, tranquilo, decente, es lo que falta del trabajo, es lo que está faltando. Este rengo que le falta fuente de trabajo, una parte laboral, industria, más industria, que se han cerrado muchas, han ido para otro pueblo, y aquí hemos quedado hasta los renguinos abandonados por la parte laboral. Así que, lo único que mi opinión es que ojalá se hagan otras empresas. ¿Usted cree que el municipio tuviera algo que hacer con eso? Pues podría intervenir también, podría hacer una pequeña intervención, porque hace falta ese rango donde que se hagan más empresas, industria. Que lleguen a la comuna. Que lleguen a la comuna, claro. Le falta trabajo, mucho aseo, está muy desordenada la comuna, y falta como que las autoridades se pusieran, las pilas como mantener ordenado, aquí se venimos en la plaza, todo desordenado. En realidad faltan muchas cosas. Ordenar, dice usted. Ordenar, ordenar, o sea, ordenar su pueblo. Usted va por las calles, todo sucio, entonces como que falta un poco más de preocupación, y trabajo y fuentes laborales, porque lo que más falta es eso. Bueno, la salud, malísima acá en Rengo. El hospital, el hospital, el policínico nuevo que hicieron, es horrible la atención, la forma de dar hora a los agentes, la dejan, pero... ¿Usted considera que no son bien atendidos? Nada. ¿Un problema de dignidad o de capacidad? De las dos cosas diría yo. Capacidad y dignidad, porque aquí hay mucho pituto. El que tiene pituto tiene atención y el que no lo dejan vagando. Hay tanta gente que se ha muerto esperando, sobre todo en urgencia, que se ha muerto esperando que lo atiendan. A mí me ha pasado lo mismo. Me ha pasado caso que yo tengo que llevar a mi mamá muy enferma y la puedo estar todo el día esperando y no la atiendan. ¿Y para qué? Para nada. ¿Qué le pondría usted a Rengo? ¿Qué sacaría usted de Rengo? ¿Cómo ve su comuna? Bueno, Rengo se ve bastante estancado. Aunque crece en cantidad de habitantes, pero yo que he vivido toda la vida acá en Rengo, no se ve gran progreso, como a diferencia de otras ciudades cercanas, acá a la comuna, que uno ve algo, que hay otra mano, hay un toque especial. Le falta más encanto a esta ciudad. ¿Usted dice que podría tener algo que ver la actual administración con este desencanto o no tiene nada que ver? Yo creo que sí. O sea, la mentalidad es, digamos, van dándole un sello a la ciudad y obviamente que aquí ha faltado, digamos, otros actores, digamos, dentro de la administración para darle el impulso que la ciudad requiere. ¡Suscríbete al canal!